Dicen que cuando nacemos todos tenemos un gran talento, y a lo largo de la vida nosotros tenemos que descubrirlo. Ahora imagínate que tus papás son dos de los más grandes artistas en todo México. De que tienes talento, lo tienes. Ahora Geraldine Bazán está súper orgullosa del debut que acaba de hacer su hija mayor en la televisión. Parece que alguien ya le está pisando los talones. A la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La joven Elisa Marie decidió seguir los pasos de sus famosos padres. Ella ha comenzado su camino para convertirse en una gigantesca gran estrella. Como toda buena mamá, Geraldine Bazán está súper orgullosa de su chiquita. Pues ella no dudó ni un solo segundo en aplaudirle y presumirlo todo. Geraldine Bazán gritó a los cuatro vientos, el nuevo proyecto de la adolescente en la pantalla chica. A través de su cuenta oficial de Instagram, Geraldine Bazán subió una foto de Elisa Marie, peinándose previo a las grabaciones. La hija de Geraldine Bazán junto con Gabriel Soto participará en la producción llamada Si nos dejan. La nueva versión del melodrama Mirada de Mujer. Vale la pena mencionar esto porque en su momento, Mirada de Mujer, fue una de las telenovelas más exitosas. Por su parte, Geraldine Bazán se encuentra súper pendiente de los pasos de su hija. Ya que a ver, ¿quién puede ser mejor para guiarte en este camino que una actriz que ya tiene varios años en esa misma carrera? Entre otros detalles que también han trascendido, se dio a conocer que Elisa, de tan solo 11 años de edad, trabajará de la mano con grandes artistas, lo que también será un enorme referente para la menor. Tal es el caso de la reina de reina de las telenovelas, Victoria Rufo. Fue la propia Geraldine Bazán quien hizo una aparición con Victoria Rufo, cuando estaban grabando la versión de Telemundo llamada Verónica. Ahora sí podemos decir de tal palo, tal astilla. A pesar de que esta es la primera telenovela que hará Elisa Mary, no es su primera vez actuando. Previamente ella colaboró en la famosa serie de Netflix 100 días para enamorarnos. Lo más curioso de esto es que casi al mismo tiempo, Mina, la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubin, hizo su debut también en la pantalla chica. Ella está participando en un melodrama similar llamado ¿Te acuerdas de mí? Esa telenovela está protagonizada por el papá de Elisa, Gabriel Soto. Desde hace ya varios años Geraldine Bazán se ha mantenido un poco alejada de los foros. Sin embargo, en su momento era uno de los rostros más conocidos de toda la parándula. Durante su tiempo en la televisión ella protagonizó muchas telenovelas como Buscando el Paraíso, Mariala del Barrio, Mi Pequeña Traviesa, Camila y muchas más. Si nos ponemos a hablar del currículum de su papá Gabriel Soto, el actor ha fungido como galán de galanes. Uno de sus más recientes proyectos fue el melodrama Soltero con Hijas, historia que protagoniza junto a Vanessa Guzmán y su actual pareja Irina Baeva. Cuando se dio a conocer la noticia de que Elisa Mary participará en Si nos dejan, muchos seguidores nos emocionamos. Estás juntando el talento de dos grandes actores. En definitiva, no nos podemos perder de esa novela. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.